Hola, hola chicos, soy Claudia y bienvenidos a mi canal de Youtube Como veréis estoy aquí con Sonia, que es la perrita de mi prima Hoy como podréis ver en el título, voy a hacer mis seguidores deciden mi día Y si no sabéis en lo que consiste, es que por ejemplo yo digo ¿Con qué me peino? ¿Con un cepillo o con un peine? Y vosotros mediante las encuestas de Instagram me decís por ejemplo, pues cepillo Pues me peino con un cepillo Entonces es así pero a lo largo de mi día Aunque no lo he hecho del día entero porque entonces el vídeo sería súper largo Que por cierto ya podréis ver que este es muy largo en sí Pero bueno, veremos qué tal va Así que nos vemos, chao Hola chicos, ahora son las 8 y 51 Y a las 9 tengo que colgar la encuesta porque tengo que ser puntual Así que voy a estar aquí esperando Pues he estado como una hora viendo memes Y creo que voy a seguir Y pues no lo sé Y voy a preparar la encuesta ya para colgarla y tenerla preparada Y así que nos vemos allí Bueno y así quedaría Pues ese simple boomerang que arriba pone pues Me despierto ya 10 minutos más, arriba dormilona Entonces yo sinceramente no tengo sueño Porque son las 9 y pues no sé, no Pero a saber qué decís Yo voy a poner arriba dormilona Por si no lo sabéis en mi cuenta de Instagram Me llamo K de Claudia Así que ahora lo que toca es esperar Porque lo he colgado hace... Un momento Dos minutos Va ganando arriba dormilona pero por muy muy poco Así que... Un 67% Pero la gente que ha votado es muy poco Por cierto, perdonad mi voz Pero es que por la mañana la tengo más ronca Así que ahora lo que me voy a dedicar Uy Es a ver las stories o memes O no lo sé Zapeando por Instagram Os veo luego Adiós, Maisy Vale, ya está Ya tendría que haber terminado el... La encuesta Porque las dejo de momento 10 minutos cada una Y ha ganado arriba dormilona por 52 Por ciento O sea Muy 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 Un momento ¿Qué? Ahora lo que voy a hacer va a ser Preguntar Que desayuno debería desayunar Así que voy a poner fruta con yogur Y unas tostadas A ver qué elegís Estamos aquí preparando La historia Para saber qué desayunar Entonces la vamos a colgar ya A ver Vale Ahora lo de dormilona está 50-50 Se ha igualado Pero ya no da igual Porque ya me he despertado En el que desayuno hoy No he votado, vale Hay un 30... Os lo dejaré aquí igualmente 33% fruta y yogur Y 67% tostadas Así que creo que hoy Era una foto para esta Comemos tostadas Entonces lo que va Bueno Voy a verlo otra vez Porque Cuando lo vi Había pasado 9 minutos Vale, ahora son 10 Siguen ganando las tostadas Por un 79% Os dejaré la captura de pantalla Aquí Aquí Vale Pues vamos a hacernos unas tostadas Bueno, me he terminado la primera tostada Como veréis aquí hay otra Así que ahora Como estoy un poco allí Silencio todo En vez de poner la tele Voy a preguntar que qué canción queréis que ponga He decidido que son las 10 y 9 minutos Y voy a poner ahora la historia Así que vamos a hacer el boomerang de la radio En realidad es como un altavoz Que lo conectas con bluetooth Y pues Se hace el boomerang Y sigo teniendo el pijama Ahora tenemos que esperar En la historia El altavoz Parece más oscuro Pero bueno Ha ganado I like it Ahora os pondré la captura de pantalla Para que Lo podáis ver Escribir abajo Si os gusta la canción I like it O no la conocíais O no os gusta Simplemente O no la conocíais Ahora voy a ir a preparar los outfits Para que me digáis cuándo pongo Son las 10 y casi media Son las 29 Así que Y justo se pone Girls Like You Vale Me enfoca a mí Ya he puesto la cuarta encuesta Que era de los outfits Entonces os lo voy a enseñar más de cerca Por si yo quise Para ver detalles Os he hecho elegir entre estos dos Que bueno Son los dos con shorts Uno es más oscuro que el otro Ya lo podréis ver Los dos tienen una imagen de desgastados Luego el que tiene El short oscuro Tiene esta camiseta Que pone Cute by Crazy Que es de tirantes Y es corta Y los claros Tienen esta que pone Hate Que es también corta Y tiene mangas largas Que estas son unas mangas Translúcidas Entonces Pues eso A mí personalmente Me gusta más este Pero no se sabe cuál vais a elegir Volver a bajar Pero es que me ha dado pereza Entonces me he quedado En medio de las escaleras Barrio por abajo Así que pues de momento Han pasado Cinco segundos Va ganando El de la derecha Que es el que yo quería Pero no se sabe Si va a cambiar algo o no Así que Me encantan Mis ojeras Vale Ya habrá pasado Como unos doce minutos Ahora os lo compruebo Se está Recargando Pero Estaba recargando La información Y como era tanta Porque muchísima gente Está colgando ahora Fotos en Instagram Que luego Las estaré Vale Ha ganado Derecha Un 64% Voy a hacer Click Bueno pues ya me he puesto La ropa La camiseta esta Que pone Hate Y los Shorts Claritos Y como que me falta algo Así que vamos abajo Al baño Y vamos a ver Los complementos Que me voy a poner Que vosotros vais a decidirlos Ya he puesto una encuesta En mi historia Si ponerme Los plateros O los negris Y pues nada Lo he puesto hace Dos segundos Así que he empezado A grabar ya Yo personalmente Creo que los negritos Es que no tengo ni idea Los dos pegan Entonces A ver Se ven más los negritos Pero bueno Bueno chicos Como podréis ver Ha venido mi prima Se llama Victoria Hola Es polaca No sabe el español Solo sabrá Los números Y aquí está mi hermana Que ya lo tenéis Así que Vamos a ver Ya ha pasado Diez minutos Justitos Desde que colgué La historia Y vamos a ver Que ha ganado Ha ganado Los plateados Que están Que los he perdido Entre estos dos Han ganado Los plateados Los negris Han tenido Súper poca Votación Así que voy a buscar Su pareja Y me los pongo ahora Vale Ya los tengo puestos Son estos Ahora vamos a ir A comprar O unos helados O un hot dog Así que tenemos Que ir en bici Y vosotros vais a decir Cómo vamos Si un helado De la otra O en fila India Así que Votad En Instagram Si estáis viendo el vídeo Ya nada Ya simplemente Mirad En las historias He puesto Dos encuestas más Una es Un momento Lo tengo que pasar Porque si no No me lo sé Una es Que cómo vamos en bici Si vamos en fila India O vamos Una al lado De la otra Aunque yo no voy a caber Así que yo iré de delante Para que se les vea bien Y va ganando Al lado Pero faltan Tres minutos más Así que Y también Qué compramos Para comer Si compramos Helados O hot dogs Y va ganando Helados Por 75% Y están 5 minutos Así que Faltan otro 5 Así que A ver Qué salen Y lo estoy poniendo ahora Porque luego más tarde No tengo datos Entonces no lo podré poner En el Cuando estemos En la tienda Entonces lo pongo ahora Y esperamos Como 5 minutos más Y ya Chao Bueno ahora estamos yendo a la tienda A por los helados Que habéis botado vosotros Así que estamos yendo en bici Yo voy a ir delante de todo Y ellas dos van a estar juntas Detrás mía Así que Voy a pararlo por si acaso Para que no se me caiga la cámara Porque no me apetece Que se me caiga Así que nos vemos en la tienda Son hot doggy Y pipasteo Hola Como habéis elegido los helados Pues hemos venido aquí a Grossleck Se llama así la tienda Y hemos comprado 3 helados Y os voy a enseñar ahora Qué sabores son El de Olimpia Yo me he cogido Yo me he cogido solo de 2 bolas Que me he cogido Mora y cereza Que está abajo Está abajo del todo Y menta Con trocitos de chocolate Feliz Mi prima se ha cogido 3 de 3 bolas de mora y cereza Sí 3 porque le encanta Parece que el helado que está allí Solo lo ha cogido ella Y el mío es de café latte El primero El segundo de El segundo No es vainilla Es nata Y el último también es menta Como este Allí mi hermana y mi prima Así que Estamos yendo a la casa De mi abuela Que ya estamos Súper cerca Porque ya Tengo que ir un poquito más Y ya giramos Y allí voy a hacer una encuesta Que qué musical y hago Uno de transiciones O uno de shuffle La verdad es que Transiciones Se hace mucho tiempo Porque Son transiciones Ahí están Y pues shuffle Tengo que hacer una coreografía Porque no puedo empezar A hacer pasos así Aunque puedo Pero no sé Entonces Hace un tiempo que no hago shuffle Así que tengo un poco de ganas Porque hay transiciones Sean muy largas Así que personalmente Yo quiero shuffle Pero a saber Qué decidís vosotros Hola Bueno Ahora estamos bajando Abajo Para hacer el musical Que pregunte Que qué hace Si transiciones O shuffle Y yo quería hacer shuffle Porque hace tiempo Que no lo hacía Pero Adina Que ha ganado Transiciones Que bueno Hace tiempo Tampoco ha sido Transiciones Ya Que no sé O sea Me gusta Pero requiere tiempo Y a ver qué canción cojo Porque yo Cogiendo canciones Me cuesta Un montonazo ¿Qué? ¿Qué? Para estar con él Y si te busca la cotrimente Porque te llama borracho Ahora te quieres Pero mañana Para estar con él Y si te busca la cotrimente Porque te llama borracho Ahora te quieres Pero mañana Vuelve a hacerte daño Por eso vamos No llores Deja que yo te enamore Si esta noche Te novio te bota Muchas gracias por ver el vídeo En este vídeo Me ha acompañado Mi hermana Y mi prima Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Podéis ver aquí Mi canal Para suscribiros Lo pulsáis y ya está Y aquí os dejo dos vídeos Que seguramente también os gustarán Y dad like a este Hasta luego